Amigos, ya tenía un rato que no venía para la Ciudad de México Yo soy de aquí, pero ya llevo mucho tiempo viviendo en Cuernavaca Y pues no sé, hoy me impresionó mucho como se ve la ciudad Y pues estoy tomando un video, claro Esto es para que lo vean en YouTube Y pues a ver si alguien se tropieza con este contenido Y pues le llega a gustar Lo que está viendo Tal vez no de la Ciudad de México Alguien que quiera ver algo de la Ciudad de México Y que esté fuera de la Ciudad de México Aquí hay unas escenas Casi como de buen provinciano Les digo, yo viví desde chiquito aquí Pero me fui a Cuernavaca Y hoy me vine a dar una vuelta para acá a la Ciudad de México Y pues se me hizo interesante tomarles unas Unas fotos aquí del Royal Bueno, pues muchas gracias Buen provecho, buen día, buenas noches Su amigo Alejandro de la Luz